hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal de preguntas y respuestas el día de ayer subí un vídeo en el cual hablaba sobre cómo elegir una computadora para desarrollo y bueno este surgió nuevas preguntas a partir de eso una que he visto mucho en muchos lados es cómo podemos o de qué manera podemos aprender a programar es decir no python sino cualquier lenguaje yo lo que siempre les he comentado a mis alumnos a la gente que me hace este tipo de preguntas es no te preocupes al principio por el lenguaje porque porque hay cosas un poquito más importantes antes de los lenguajes ok qué puede ser más importante que un lenguaje para programar yo que les digo es aprendan sobre algoritmos y bueno donde podemos aprender sobre algoritmos yo lo que les digo es el mejor lugar hoy en día para aprender algo es youtube o bueno si tienen alguna versión de paga de udemy code vaya todo esto que existe o si son un poco más corsario si les gusta torrent vaya cuérense que está mal pero cada quien depende lo que haga y bueno cada quien sabe dónde buscar sus cosas si es para educación sabrán qué es lo que están haciendo sin embargo con que tengan youtube es más que suficientes si quieren aprender sobre algoritmos algoritmos aquí se pueden explicar vean hay muchísimos canales que es un algoritmo para qué sirve en diagramas de flujo vaya me he hecho un clavado en algoritmos después ya que saben un poco los algoritmos acuérdense no sean expertos al principio nada aprendan un poco por lo menos qué es un algoritmo para qué sirven cómo se utilizan ya que saben sobre esto aprendan algo que es lógica de programación igual aquí no estamos aprendiendo como tal un lenguaje yo les digo aprenden algoritmos y lógica de programación antes de aprender lenguajes alguien podrá decir pero si quiero ir directamente o quiero ver ejercicios o ejemplos para algoritmos y lógica de programación efectivamente pueden hacer sus ejercicios y ejemplos en algún lenguaje pero no forzosamente también los pueden hacer en papel yo cuando estudié la carrera yo estudié una carrera en cibernética ingeniería en cibernética y sistemas computacionales en la universidad la salle hace ya 13 años algunos ayeres los primeros dos semestres hacíamos algoritmos es decir hacíamos recetas un algoritmo es como una receta final de cuentas pero lo hacíamos en papel es decir no tocábamos la computadora claro llevamos nuestra poderosísima clase de c pero también tenemos una clase de algoritmos entonces yo les puedo recomendar aprendan antes la lógica y sobre algoritmos antes de un lenguaje porque ya que sepas la lógica o sepas hacer algoritmos es muy fácil pasarte un lenguaje ahorita me está gustando python ¿por qué? porque se me hace muy sencillo de hecho ¿cómo decirlo? en python encontré todo lo que buscaba en un lenguaje yo cuando acabé la carrera realmente era muy bueno en c en java más o menos pero no me gustaba de hecho acabando la carrera yo me fui a una maestría en negocios internacionales ¿por qué? porque no me veía de programador programando en c ni en java sin embargo tres años después y sobre todo ahorita con la pandemia y con algunos proyectos personales y en mi empresa estoy viendo que python puede ser muy interesante para muchas cosas lo he retomado todo lo que he visto de python todo lo que sé de python tiene únicamente tres meses es decir no soy un experto soy novato como ustedes apenas estoy empezando en python ya tengo tres meses alguien me dice oye pero ¿cómo puedes hacer un curso de python si eres novato? y es lo que siempre les he dicho es la mejor manera de aprender algo es enseñando entonces bueno yo siempre les digo ¿quieren aprender python? den un curso de python me va a decir oye pero yo no sé sobre python les digo no importa solo tienes que saber un poco más que la persona a la que le estás enseñando obviamente no lo voy a poder enseñar yo a un experto de python alguien que ya sepa machine learning ya está haciendo robots va a llamar a ver a mí como un niño en python pero bueno mi canal ahorita está enfocado en el ambiente de los principiantes yo soy principiante estoy enseñando para principiantes entonces si son principiantes les recomiendo hagan un canal de youtube y expliquen sobre todo en español porque casi no hay nada en español sobre cosas de python o de cualquier otro lenguaje entonces es por eso que hoy les traigo una recomendación hablando de los canales de youtube este es de un colega que conocí hace poco él tiene abro bien ahí se ve bien su nombre es marco robles él tiene un excelente canal de programación que por fortuna no es de python ojalá fuera python para que pudiera yo comprar los videos que estoy haciendo contra los que él hace él lo tiene desde hace 2016 su canal es muy fácil de encontrarlo es códigos de programación es este de hecho lo voy a dejar escrito en los comentarios del video bueno en la descripción más bien si ven si ponen códigos de programación les aparecen aquí podrá decir marco oye pero no estás suscrito a mi canal bueno no estoy suscrito porque acuérdense esto es una máquina virtual no es mi computadora en mi máquina si estoy suscrito a tu canal marco entonces bueno le recomiendo este canal y muchos otros pero en específico este este me llamó mucho la atención ¿por qué? porque está en español y lo explica de manera muy clara nos vamos a playlist acuérdense dale en suscribir para tener sus actualizaciones vamos a ver ella tiene cursos de javascript php cs3 claves online sql server csharp mysql java códigos de desarrollo csharp html5 windows cc++ guacalas perdón marco pero cada que escucho ya recuerdo mis clases de programación en la carrera les digo era muy bueno siempre sacaba 10 por la beca que tenía pero nunca me gustó hacer la verdad se me hacía algo demasiado complejo se me hacía como tecnología muy vieja java y mysql php mysql redes sociales php y mysql cursos de mysql y si alguien quiere empezar en ubuntu aquí tienen unos videos excelentes sobre ubuntu bueno más pena saltar el comercial ajá ajá y ya empieza el video el lenguaje que ocupa me gusta mucho es muy fácil de entender es muy fácil de seguir y vaya le recomiendo mucho este canal y como les digo es uno de muchos pero bueno ustedes pueden ver que tiene muchos suscriptores entonces hay mucha gente que confía en él también señores algo que les recomiendo me decían bueno que es mejor un curso de paga o un curso gratuito mi respuesta es el que a ti te sirva lo que sí es si ya tienes bueno si estás trabajando si existe algo que te da dinero es bueno que contribuyas porque porque eso nos motiva a los que estamos haciendo cursos a seguir haciendo más cursos por ejemplo aquí en el canal que tiene marco de juegos de programación esta es la opción que dice donaciones entonces vean nos vamos a paypal y aquí les podemos hacer una pequeña donación o grande donación dependiendo cuánto hayan aprendido con marco a su canal acuérdense esto nos motiva a hacer más cursos entonces pueden comprar 10 pesos 100 pesos 1000 pesos 1 millón de pesos marco si ves esto ahí me das una comisión de lo que te den y no nos borraron nada es cierto entonces busquen canales de este tipo busquen canales en español hay muchísimo en español yo les digo es bueno saber inglés sí es demasiado importante saber inglés pero si ya tenemos cursos en español también es bueno aprenderlos en español es más sencillo es más rápido porque no te estás esperando con el lenguaje luego las traducciones que vaya es complicadísimo luego traducir algo literalmente del inglés a español estoy esperando con la traducción de statements pero bueno es un tema personal ok entonces ya vimos están los canales como este que les digo de códigos de programación tenemos google tenemos más canales en youtube tenemos torrent los que sepan de torrent ¿cómo más podemos aprender un lenguaje? una vez que hayamos pasado por todo esto lo que les recomiendo es hay que salir al mundo real váyanse directamente al mundo real aprendan lo básico ¿qué es lo básico? aprendan la sintaxis cómo hacer for cómo hacer ifs cómo declarar variables cómo llamar funciones cómo hacer los try and accepts cómo abrir archivos cómo conectarse a una base de datos y con eso van a resolver el 90% de casi cualquier problema de una empresa pequeña en su país entonces bueno señores hasta aquí dejamos el video de hoy espero les haya gustado espero sea de su interés estos videos este tipo de ayudas y espero estemos bueno, estén resolviendo sus respuestas que me hacen en los canales ya sea facebook o youtube donde hayan visto este video y bueno así que dejamos esta respuesta de hoy que fue ¿cómo empezamos a programar? acuérdense es primero algoritmos después lógica de programación y después nos vamos a un lenguaje en su sintaxis lo básico y eso va a ser el 10% y después nos brincamos al siguiente 90% que es tener casos ejemplos y programas reales también no tienen que preocuparse no tienen que decir bueno es que nadie me va a comprar si estás empezando no te preocupes porque te compren tu objetivo es aprender tal vez te puede decir algo oye si te hice un sistema ¿de qué te gustaría que fuera? te decían ah pues mira una escuela o quiero pasar la base de datos o tengo quiero meter música de manera automática a youtube vaya lo que sea pero un problema ya real ¿por qué un problema real? porque vamos a pasar del for del while del imprimir de agarrar un ciclo vaya vamos a tener un caso ya real vamos a agarrar todo lo que es validar datos limpiar datos trabajar con bases de datos agarrar archivos de excel mostrar algo trabajar con interfaces montarlo hacer el deployment en internet entonces es importantísimo llegar a ese nivel porque si nos quedamos con lo básico muchas veces el mundo real nos va a espantar vas a buscar un trabajo y decir bueno es que yo sé hacer muy bien los for los while sé hacer una función sé lo que es una clase pero bueno y eso cómo se pasa en el mundo real entonces señores y señoritas porque he visto que ya varias chicas me han comentado en el canal señores y señoritas entonces vean bueno adquieran conocimientos a través de proyectos reales ok dicho esto terminamos el video de hoy espero desatención no olviden visitar el canal de Marco muy útil si les sirve si les interesa si ustedes empiezan a ganar dinero con él con lo que le hace bueno pero aprendieron de él haganle una donación acuérdense eso nos motiva a nosotros también si todos hemos pasado por Wikipedia hemos hecho tareas en Wikipedia acabamos nuestra maestría gracias a Wikipedia en muchos casos o vaya seguimos buscando información de ahí cada que haga una colecta cooperen con algo tal vez sea 10 dólares 20 dólares 100 dólares cada quien sabe cuánto nos ha ayudado Wikipedia o cualquier página gratuita que ustedes estén siguiendo les sirva eso nos ayuda a los que estamos de este lado a seguirnos motivando y a seguir manteniendo esto corriendo perfecto creo que me despedí muchas veces entonces es la última señores y señoritas hasta aquí dejo el video de hoy casi fueron 10 minutos desde los videos cortos espero les haya gustado adiós gracias por ver el video